Música Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y en esta ocasión nos encontramos en Surbinoth, si chicos, el primer episodio de Surbinoth del canal Os voy a pedir antes de nada una meta de... ¿Cuánto ponemos, señor Dagar64? 4.000 4.000 likes Sí, tío, es la primera, es la primera, tío 4.000 likes vale para más Surbinoth, o sea, chicos, podemos llegar a 4.000 likes, es algo sencillo, fácil y para toda la familia Y tío, ¿qué narices estás haciendo? O sea, es muy WTF Estoy convirtiéndome en todos los bichos que he matado hoy, mira esto, tío Ah, o sea que yo también soy un bicho, gracias ¿Lol? ¿Pero qué es eso, tío? Es un bicho, es un golem Oh my god Bueno, Copi, ¿qué quieres hacer en este capítulo el tuyo? A ver, pues realmente en tu episodio, ¿vale? Que para quien no lo sepa, hemos estado antes minando con Api y hemos conseguido pues alguna que otra... Me estoy muriendo de hambre, tío, ¿tienes algo de comer? Que me muero, tío Me cago en... Lo peor es que tengo el inventario lleno, tío, de tumbas, ¿sabes? Mira, aquí hay... Escúchame, esto es una dungeon que hemos encontrado Ajá Vale O sea, sí, realmente he salido por aquí después de la mina y hemos encontrado esto y no sé qué hay ¿Hay algo decente? ¡Lol! Me quedo esto, tío Oh my god ¿Qué has encontrado? Mucho iron Yo he encontrado un portal gone, tío ¿Really? ¡Oh, aquí hay otro! ¡Oh, yo también! ¡Otra! ¡Oh! ¿Y esto cómo va? A ver ¿Cómo va esto? ¿What? No, la he liado, la he liado, la he liado ¡Oh, qué guapo! Esto es la polla, tío No, 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 que me salgo disparado, tío Ayuda, ayuda, ¿qué hago? ¿Qué hago, qué hago, Api? Api, 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 Api Vale, vale, gracias No, 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 por favor ¡Api! ¡Capullo, no! No sabía qué hacer, tío Me he quedado bloqueado No me digas que no molan los mods, tío A ver, molan, molan ¡Saca tu sangre ahí arriba, Papu! A ver, ¿dónde están mis cosas, tío? ¿Es esto? Sí, pero estás tonto Pero me cago en todo, tío ¿Has visto la sangre, tío? ¿Dónde? Aquí, en este bloque que hay aquí arriba hay sangre ¡Lol, lol! ¡Mira los portales, mira los portales, tío! ¿Lo has visto o no? ¿What the fuck? Es súper épico A ver qué sangre, tío ¡Lol! ¿Lo ves, tío? Creía que era el portal Ya está, no vuelvo a caer, tío Cuidado que esto va... Esto tiene... Vale A veces cuando... ¡Lol, tío! Tus cabezas están dando vueltas A ver... ¡Lol! Ahora, ahora, ya está arreglado En fin Escucha, ¿no vas a coger todo de aquí, tío? Eh, ¿de dónde? O sea, no hay más cosas, ¿no? Más... Coño, todo, tío Los minerales Ningote de cobre Ah, ¿qué es cobre? ¡Claro, papú! ¡Ay, payo! Pásame el cobre Y hay de todo Semillas de lirios de Ender, tío Puedo plantar semillas de Ender ¿Y esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué? Silla de montar Madre mía Mineral de iridio No sé qué es esto Pero todo suena bien, ¿sabes? No sé, pero yo he cogido, compi... Eh... Algo Ajá Me permite... O sea, se pueden plantar... Mira, esto es para plantar Semillas de Ender, tío A ver... Son semillas Y es para plantar Enders, tío ¿Pero cómo que Enders? Sí, los ojos de Ender, tío ¿En serio? Las de Enderman Ahora se pueden cultivar Mira, vamos a... ¿Querías ir al spawn para enseñarlo o no? Sí, quería enseñarle un poquito así el spawn Y ya de paso pillamos algo de comida Porque... ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Really? A lo mejor he sido yo, ¿sabes? ¡No, mira! ¡Que tiene cosas! ¡Oh! Ostras, pues esto no era nuestro, eh Porque nosotros no hemos hecho pala ¡No corro, tío! ¡Parezco una abeja loca! Espérate, yo tenía alguna ¡Oh, sí! Mira, mira Yo soy un oso, tío Escúchame ¿Nos hacemos pajarracos o algo y volamos, tío? Vale, ¿dónde lo sacamos, tío? Coño, tío ¿No tenías... ¿No habías matado una abeja, tío? Sí Pero si mueres como abeja Pierdes esa forma Ah, pues a mí no se me... A mí no se me quita, tío ¿En serio? ¡A mí no se me quita! Tío, soy un pringao Soy un maldito pringao ¿Dónde estás, tío? Que no te veo Estoy por aquí Y tú me ves a mí, tío A ver, no te veo ¡Lol! Sí, 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 sí A ver, ¿te puedes meter por detrás mío del oso, tío? Claro, tío, mira ¿What the fuck? Porno en Minecraft, tío Es porno en Minecraft ¿Dónde estaba el spawn? Era por ahí, ¿no? Sí, tío Escucha Voy a ir al... Al inventario... Digo, al inventario Al spawn Ajá Mierda, he minimizado Voy a ir al spawn Y... Vas a... Y te voy a tepear, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, vale, porfis, tío Que si no, no llevo en la vida Una cosa, tío Había una tecla para ralentizar el Minecraft ¿Qué tecla era? Para ralentizar el Minecraft En plan cinemática, ¿no? Exacto Eh, pues no lo sé Porque le he apretado Y voy como borracho en Minecraft ¡Ostras! Las drogas, tío A ver Míralos si no en controles, tío Ahora ya está, F8 Vale, estoy en el spawn, compi ¿Te te tepeo? Sí Haz tepe, haz tepe, please Vale, tepe, dagger Dagger, 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 dagger Aquí estamos, compi Este es el spawn Ahí estamos El spawn es este Y bueno, la verdad es que mola bastante Bueno, es muy simple Lo hicimos anoche Es simple, pero es brutal, ¿sabes? O sea Es tío En fin, ¿qué querías hacer, compi? Necesitamos comida Las cosas como son Somos pobres y necesitamos comida Pues vamos a matar a los bichos que hay por aquí Había muchísima vaca Ah, escúchame Hay una dungeon aquí cerca No estamos preparados todavía para pasárnosla No, ni de coña O sea, no tenemos ni armadura Pero Sí que podríamos Si quieres What the fuck, ¿y esta vaca? Enseñarla, tío Espérate, que me cargo la vaca y ya Y apañado Ahora Estoy cogiendo toda la comida Toda, toda, toda Vale Yo estoy pillando algo de comida así What the fuck, ¿qué es esto? Tú, tú, tú Ah, no, ¿qué eres tú? Soy yo y me quemo al salir al fuego Al agua, al... O sea, a la luz, tío A la luz What the fuck Me ha asustado, tío Como venías así tan directo Y de qué me ibas a matar Que va, tío Soy buena gente Bueno, eso ya se verá Escúchame ¿Cómo vas de comida, tío? Estoy en la shit Escúchame No mates al cerdo Que va andando por ahí, ¿vale? Vale, vale Ah, muy bien O sea, estamos cazando vacas Y te vistes de vaca Quería ver si me matabas ¿Sabes? A ver si eras buena gente o no Este man, tío Vale Este man Vamos a matarlas todas Porque aquí hay mucha comida No sé si te estás dando cuenta Escúchame Coge la... Que la estaba tirando Coge el cuero Porque ese cuero Nos va a permitir hacer mochilas, tío Ah, cierto, cierto Ostras, y necesitamos las mochilas Casi de ya, ¿eh? Pues sí, porque... ¡Hostia, hay una hormiga, tío! ¡Oh! ¿Los patos pueden volar? Espérate ¡Hola, madre! Los patos no vuelan, tío ¿Por qué no? Escúchame ¿Dónde estás, Dangarín? Ah, no planean solo Estoy, pues, por aquí Matando cosas ¡Párate, párate, 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 párate! Ahí ¿Te has caído? Sí No puedo sacar... Ah, ahora puedo ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Cómo planea? ¿Dónde estás, tío? Mira, ¿eres tú el pollo? Sí ¿Me ves? Eres el... Eres la pulga esa, tío What the fuck? Esto es épico, tío Escúchame Para hacer un troleo, tío No me jodas Esto te infiltras en la casa de alguno Esto es lo más guapo Del maldito mundo ¿Qué coño? ¿Y esto? ¿El qué? Un topo Que hay topos ¡Claro, tío! Yo quiero un topo, tío Yo quiero ser un topo Necesito comer ¡Me has matado! Por... ¿En serio, tío? ¡Eh, que hay una puta mierda, serpiente! Espérate, me la cargo, me la cargo, me la cargo ¡Oh! ¿Ahora soy la serpiente? A ver Sí, ahora puede ser la serpiente Y también puede ser... ¡No, mames! ¡Oh, mira! Sí, sí, sí Mira, Api ¿Quieres ver la lagarconda? A ver ¿Pero qué pasa? No, no, no ¿Lol? ¿What the fuck? Escucha, necesitamos comer, tío Sí Y a ver dónde sacamos comida, tío Espérate Si soy una serpiente ¿Puedo ser amigo de las serpientes? ¿O no se puede, tío? No, tío No te hace ni puto caso Te matan, de hecho Qué asquerosas ¿Y esto? Yo lo voy pillando todo, eh Sí, tú píllalo todo, tío Y en verdad ¡Hala! Ya está Vacas pilladas Ya tenemos comida de sobra, yo creo, eh Sí, ahora hay que cocinarla, compi Voy a cocinar, ¿vale? Ok Vamos a hacernos un horno por aquí Y bueno, chicos Quiero sobre todo comentaros Que los primeros episodios de esta serie, ¿vale? Sobre todo van a ser De estilo más survival Y luego, pues Ya iremos haciendo más mods Porque evidentemente necesitamos algo de recursos Para, yo que sé Meternos en dungeons En... Muchísimos recursos Exacto Entonces Va a costar un poquito, ¿vale? Pero Va a volar mucho la serie Ya lo digo yo O sea Va a ser una serie brutal Brutality 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 Vale, ya tenemos comida de sobra Perfecto Necesito algo más, tío Se me está olvidando algo Tu cerebro, tío No, pero algo que exista Ah, vale, perdón Se me está lagueando, tío ¿Really? Sí, no sé por qué Lol En verdad, tío Lo del portal goon es lo mejor, ¿eh? Es muy bueno para escaparte de muchas cosas Más que nada Es que es eso, tío Te escapas A ver, pum Ala, adiós Claro, o sea Te estás siguiendo a alguien O imagínate para trolear, tío Lo pones encima de su casa Y apareces encima de su casa, tío O simplemente para ir al quinto pino, tío O sea, te quitas el andar Yo que soy un... Pero ya puedes volar, tío Ah, también es verdad O sea, realmente el mod de volar es muy cheto, tío Es lo más cheto, sí Es que no sé cuál es más... Es que, tío, todos los modos son tan chetos que esto es épico Claro, tío O sea, no hay otra palabra A ver, ¿qué podemos por aquí? Tío, necesito algo Api Dime What the fuck ¿Está viendo la gente lo mismo que yo? No sé lo que estás viendo, tío Ven aquí, tío ¡Lul! ¿Qué es esto? ¡Oh, una mariposa! Ya está, ya puedo volar No, no puedo Me están atacando leones ¿En serio? Yo acabo de encontrar la puta mejor mascota del mundo, tío ¿Vale, tío? Un cerdo Con un pistón en la cabeza y un sombrero Sí, ese es el sombrero, tío ¿Se puede poner sombreros aquí? Claro, no sé cuál es la tecla, pero se puede, tío Te voy a tepear, ¿vale? Ok, si estoy aquí ¿Estás conmigo? Vale, esto es una dulce ¿Y esto? ¿Aquí hay algún cofre así en plan a simple vista o no? Siempre y cuando llegues hasta el... Hasta eso, sí Vamos a intentarlo Uy, va, los creepers Vale Vamos a romper los estos Ajá Sí, 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 mejor ¡No mames! No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado ¡No! ¡No, no, no! ¡What the fuck! Está llenísimo Ya, tío Estamos muertos Valimos, verga, tío Valiste, verga ¿Ah, tú sigues? Sigo vivo, tío Vinciapi Y no tengo encima... Tío, encima no tengo ningún animal que vuele, ¿sabes? Qué pendejo, tío A ver, te voy a tepear Va, haz tepear, haz tepear Vale, ya está ¿Sabes que para recuperar tus cosas... Yo tengo jodido, ¿no? Complicado Voy a poner timeset 1, ¿vale? Porque suficientes bichos ahí ya ¡Buf! Pero, ¿y estos bichos, tío? ¿Qué hago? Me he quedado sin cosas, tío No puede ser Ahora recuperamos, compi Y tampoco llores, tío Pero, tío, Api Eran mis cosas Vale, escúchame, compi Ajá Voy a intentar entrar, ¿vale? Vale, ya he entrado, 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 entrado No he entrado, no he entrado Me echan, me echan, me echan Me están echando No me quieren, no me quieren No me quieren Vale, estoy haciendo de geo, ¿vale? Estoy subiendo por el techo No cuela ¿Cómo que no cuela? Me quieren matar ¡A la madre! ¡Hay mucha cosa! Es horrible esto, ¿eh? Pero, ¿cómo hay tantos bichos? Pero, para esta puta mierda de recompensa, Papu Ah, que no hay recompensa encima Sí, pero es una mierda, tío Te te veo Somos unos genios Sí, sí, sí Hazte te pe, porfis ¿Qué hacemos entonces, Api? Yo coger las cosas, tío Tiene libros A ver Oh, sí, es verdad Pilla, pilla, pilla las cosas Que voy full, tío Espérate, voy a pillar yo algo Vale, vamos a entrar por aquí, chicos Así no tenemos que estar atacando la dungeon A ver cómo narices lo hacemos ¡No! No es gracioso, tío Es gracioso Lo he visto y digo Que se joda Otra vez Yo no estoy hecho para los mods O sea No, tío No hay cosa más complicada Oye, así como podemos recuperarlo fácil ¿Cómo, compi? Podemos hacer, eh, por debajo Podemos talarlo por debajo Las tumbas Y caer, ¿no? Es lo que estoy haciendo, papu Amigo Ah Eres un genio De la luz, tío De la lámpara What? Escucha, tengo un bote de experiencia y todo Yuhuuu Really Y yo nada Y encima me persiguen los bichos, tío A ver, yo no sé cómo vas a coger tus cosas ¡Hostia puta! En serio Las ganas de llorar me están entrando, eh Un poquito Tampoco me cuentes tu vida más todo este Puta vida Oh, no, no Que se quema el árbol, pendejo ¿Really? Claro Los, 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 los bichos estos que tiran Que, no me jodas, tío Tío, que acabamos de empezar Se está quemando todo el bosque, tío ¿Se va a quemar ya el bosque entero? Pues sí que empezamos bien Vale, 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 tío Tu, tu, tu capítulo se va a descontrolar, eh O sea, no va Esto se va a descontrolar Ostras Oye, ¿dónde estabas, tío? Me he perdido Estoy en el bosque en frente de la dungeon, tío ¿Really? Es que no sé dónde estabas ¿Te te peo? Sí, sí, porfis Uy, va Estoy apagando esto Mira, vale, lo he apagado, tío Buf Escúchame, ¿quieres entrar? Es que necesito mis cosas, tío Tenía ahí comida y algo No sé si quiero entrar No mames, tío Me cago en todo, tío Esto es maldita mente imposible Oh, mira, van solo a por ti No, van también a por mí No cuela ¿Y por qué no te haces... ¿Dónde has muerto exactamente? Porque si lo picamos desde abajo, igual Desde abajo, desde abajo ¡Oh, que está quemando todo, tío! La hemos liado muchísimo, tío Yo creo que dejaría tus cosas ahí, tío Pues, hombre Más seguras no van a estar Eso desde luego Nadie las va a robar, tío Por eso te digo, tío ¿Lo dejamos ahí? Venga, vamos a dejarlas ahí, tío ¿Y qué quieres hacer, papu? Pues Puta vida No tengo nada Tío, tengo ganas de llorar, en serio Está quemando todo el bosque, tío ¿En serio? Pues, en fin Yo creo, chicos Que lo vamos a ir dejando por aquí Porque esto se está descontrolando muchísimo Y ahora nos toca... Hostias, es que se está quemando entero Pues ahora nos toca apagar el bosque O sea que... Esto nos va a llevar un buen rato Y recuperar mis cosas Pues tal vez en el siguiente episodio Lo recuperaremos Así que ya sabéis, chicos 4.000 likes para más episodios de Surbimods Y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Quiero que comenten algo, Api ¿Qué quieres que comenten? PNXD PNXD Vale, pues que comenten PNXD Y... Pues yo qué sé Lo que quieren que hagamos en próximos episodios O qué mods les gustaría más Que nos dedicáramos a... A seguir Así que... Lo dicho, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós